Todos deseamos su beatificación, todos. Yo, como valenciano, la deseo, siempre la he deseado. Aunque haya estado nueve años y medio fuera, no he dejado de ser valenciano. Y, por tanto, yo también deseo siempre que alguien que ha dado testimonio de la fe en nuestra diócesis es elevado al honor de los altares, la Iglesia se enriquece. Porque los santos son el mejor tesoro de la Iglesia. Y, por eso, la deseo como valenciano, la deseo como nuevo arzobispo de Valencia y haremos todo lo posible, porque también sabemos que no está únicamente en nuestras manos. Pero lo ponemos en las manos de Dios y, sobre todo, en las manos de la Virgen de Santa María de aquí del Puche. Que ella, que ha acompañado siempre la historia cristiana de Valencia, continúe conservando viva la fe en nuestros pueblos, en nuestra diócesis, en todo el antiguo reino de Valencia.